ahora ok chicos ahora sí que sí pues estamos aquí con un nuevo vídeo sean bienvenidos toditos se me salen los dedos vale chicos entonces ahorita pues venimos saliendo aquí de la casa y que vamos a hacer en el día de hoy gente vale en el día de hoy vamos a enfrentar la calle vamos a grabar gente en la calle y pues este estoy un poco nervioso pero pues vamos a darle y este vamos a hacer un vídeo de no sé trabajando un día trabajando conmigo así que espero que les guste y vamos allá ok y vale chicos entonces pues hemos decidido salir a la calle por fin a grabar y la gente se me queda bien nada mentira este que es un poco solo gente y pues me está costando un poquito grabar vale chicos aquí bastante solo y bastante solo yo como si estoy viendo la obra pero pues hacer este vídeo es para ustedes todos aquellos que les gustan mis vídeos vale chicos entonces venimos acá y pues ahorita si decidí grabarme un poquito más porque porque ya no estamos en la calle y pues como pueden ver amigos hasta aquí llevo en la mano un chuzo bueno así le decimos aquí no sé cuándo en otro país o qué pero pues amigos este lo que vamos a hacer es grabar un día de trabajo así como trabajo yo y pues espero que les guste y pues sea guachín todo este camino está súper cool y pues bueno amigos estoy un poco de nervios en la calle no sé si grabé bien porque me dio pena y en unos cuantas personas hay en la calle pero pues poco a poco los vamos a ir quitando ese miedo y este vamos a ir grabando más en la calle y pues disculpen amigos que no veo mucho la cámara o sea si la veo demasiado no puedo caer ok vamos a ir a sembrar frijol y o sea amigos que hay bastantes han habido usuarios han habido usuarios que me dicen que grabe como este como yo trabajo y pues hoy decidí grabar eso y este espero que sea muy apoyado así tomamos ese rumbo como tomamos el rumbo es amigos para tomarnos unos días trabajando y haciendo vídeos obviamente de lo mismo y espero que sea muy apoyado y pues este espero que el vídeo les guste muchísimo amigos porque la verdad este cuesta un poco hacerlo así que pues espero que le dejen bastante apoyo y yo se lo voy a agradecer con mucho gusto por aquí amigos ya hemos pasado varias veces y pues a ver qué tal como nos va vamos a hacer también unas tomas cuando yo esté trabajando ok para que se le haya un poquito más de gracia y todo eso vamos a grabar alrededor ok vale amigos entonces pues ya hemos llegado a nuestro destino y pues aquí tenemos nuestros cultivos y pues bueno no vengas a decir que somos que no los miramos ni nada de esos porque o sea estoy para este este monte ya está fumigado así que pues bueno ya se va a sacar todo eso ya va a quedar limpio el cultivo y pues va a ser mucho mejor ok y pues este ahorita vamos a empezar a sembrar gente y este voy a ver cómo hago como me las apaño gente para grabarme o sea que como grabarme como voy a ver como me las apaño para que vean como siempre yo voy a hacer diferentes tomas para que ustedes puedan ver como se trabaja aquí y pues la verdad también que se trabaja de sol a sol gente y es bastante difícil pero con acostumbramiento uno pues lo puede lograr y todo eso cuesta mucho claro que en la vida todo cuesta pero pues nada o sea aquí estamos del otro lado gente del otro salvador así que pues estamos en guatemala ok así que pues este es como tierras principales o no sé y pues sin nada vamos a ver si grabamos luego gente cuando estemos sembrando ok sembrando el cabo el otro lado y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este pues son las... Espérame, déjenme checar la hora. La 1 y 7 gente. Sembramos alrededor como de 3 tareas. Por ahí sí o 2 y media. Ah, cansadísimo bastante. Pues ahorita está un poquito más duro el sol. Está un poquito más duro. Y este pues nada. Creo que por aquí el video fue el que les haya gustado. Y este pues... Tendremos una meta de unos 10 likes. Unos 10 me gusta. Para seguir haciendo este clase de videos. Y pues... Nada. Espero que se les hayan pasado bien. Espero que haya salido todo bien. Y después... También apoyar ahí con una suscripción. Se les agradece mucho. Y para todos aquellos que quieran este... Que yo ponga el nombre suyo en el muro. Pues este... Quiero que comenten. Quiero que comenten su nombre. Y este... El color que quieren. Que le ponga, ok. De su letra. De su letra. El color de... De plumón, ok. Así que pues... También hay un bro por ahí. Que se llama Daniel. No sé cómo se llama. Que comentó. Y este pues dijo que... Pusiera su nombre. Solo que pues quiero que comente de nuevo. Y que me disculpe. Porque pues... No me recuerdo muy bien cómo se llama. Él. Y este pues quiero que comente aquí de nuevo. Y comenten los demás. Quieren saludos también. Y pues nada. Nos vemos hasta el siguiente video.